Bienvenidos a nuestra misa para el quinto domingo de Pascua en la Parroquia Reina de los Apóstoles en Chicago. De parte de nuestro Padre Monseñor y todos nuestros líderes y personal, hacemos una bienvenida extensiva a todas las personas que hoy participan en nuestra comunidad por primera vez. Por favor participen en nuestra misa usando el folleto que se puede encontrar arriba del video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Amén. Este momento, mis hermanos y hermanas, recordemos cómo hemos ofendido uno a otro con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos y cómo hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad de los oros. Señor en piedad, Señor en piedad de los oros. ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a mi Dios! ¡Gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a mi Dios! ¡Gloria, gloria a mi Dios! ¡Gloria, gloria a mi Dios! Señor en piedad, 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 Señor en pied Gloria, gloria del Señor, gloria, gloria, gloria de Dios. Gloria, gloria del Señor, gloria, gloria, gloria de Dios. Gloria, 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 gloria de Dios. Gloria, 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 gloria todos le temían miedo, porque no creían que se hubieran convertido en discípulo. Entonces Bernadé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saúl había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado. En Damasco, con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Con lo cual se iban conciliando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. a los que lo buscan, viva su corazón por siempre. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. El Señor es la gloria, paz, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan «Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conocemos que somos de la verdad y delante de Dios, tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche». Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo conoce. «Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total». «Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le damos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesús y su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio». «Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él». «En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros». Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, Santo y Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dio a sus discípulos. Yo soy el verdadero mío, mi Padre examinador. Ahora, quien no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, ocurra para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanecen en mí, y no en ustedes. Como al rango, no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vida. Ustedes los ramos. El que permanece en mí, y yo lo hago. Él se da fruto abundante, porque sin mí, nada puede nacer. Al que no permanece en mí, si le he hecho al fuego, como al rango, y se secen. Luego lo recogen, lo arrojan, y al fuego y arrojan. Si permanece en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les consideran. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos viejos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, hemos oído muchas veces, que la comunicación es lo más importante parte de una relación. En un matrimonio, si los esposos no están comunicando con uno otro, cuando ellos no están interesados en las preocupaciones alegrías de uno otros. Su matrimonio es un fracaso. Lo mismo con los amigos. Si un amigo no está interesado en la vida de otro amigo o amigo, que no quiere escuchar las historias de uno otro, su relación es una relación mala. Y yo estoy seguro de que nuestros ministros de esta misa, Flor y María, Historia y Patricia, ellos están de acuerdo conmigo. En el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, Cristo nos dice cada uno de nosotros y los discípulos. Yo soy la vida verdadera, y ustedes son los ramos. Si ustedes los ramos, no están conectados con amigo o conmigo, ustedes no pueden dar fruto bueno. Cristo está diciendo, sin mí, nada puede nacer. Mis hermanos y hermanas, San Pablo, en otro lector, ha dicho que todo lo bueno que yo estoy haciendo, no es mí, es Cristo viviendo en mí. Mis hermanos y hermanas, lo más importante, lo más importante en nuestra vida es para tener una relación excelente con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, pidiendo que Él sea un parte de todo lo que estamos diciendo y que todo lo que estamos haciendo. En esto solamente es posible, con relación, con cantando, cuando estamos cantando, estamos rezando dos veces. También, también recibiendo los sacramentos, la gracia, la fuerza, para fortalecer nuestra relación con Cristo. Y también, también, viviendo las obras de caridad, siempre extendiendo las manos a las personas que nos necesitan a la comunidad, especialmente lo más pequeños. Amén. 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 Señor, por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, nuestras propias agencias, por favor, nos mande el Señor, y escucha nuestra oración. Señor, y escucha nuestra oración. Oremos, mis hermanos y hermanas, por el fin de violencia de todas las fases, por paz en nuestro mundo. Oremos al Señor. Señor, y escucha nuestra oración. Oremos por la unificación de nuestra nueva parroquia, teniendo los apóstoles. Oremos al Señor. Oremos por todos los enfermos de nuestra parroquia y nuestras familias. Oremos por John Mokowiak, Bernie Castillo, Jr., Phyllis Reuset, Hannah Hyatt, Ida Tineo, Casimiro Perez, Irvira Agueta, William y Christian Barrios, Mary Louie Carter, Steve Bajetsky, Anne Pesucco, Lisa Rivera Aguilera, Dr. Tyrell Cruz, Eugene Bajos, Padre, Padre Lerian Miquel, Rita Tabas, Carmen Hernández, Jose Maldonado, Eva Marie, Raúl López, César Hughes, Anne Lomónima, Rosemary Sommers, Martha Clara, Betty Montano, Padre Ted Boccia, Hermana Marriott, Carmela Paglia, Mark Barrios, Gregorio Valdez, Antonia Estadio Rivera, Jim Cascott, Norell Arroyos, Bruce Harvey, Jim DeBomini, Pamela Sinkins, Catherine Barrio, Catherine McArthur, Jerry O'Connor, John Golinski, Debbie González, Maggieaberini, McGiłis, Jeffrey López, Vicious talk of Todd Raúl Albruss, Bobby Gnason, José Ramón Galvez, Jim Sarrafa, Elora Selma de Zerco, Arania Pantin, José Alicio, John Vaginbach, Alicia Rodríguez Aguilara, Ed McKenny, Dan Morales, Margaret Mary Myers, Julius Schwarzenegger, Lucy Teresey of the Hall, Ian Powers, Lorraine Norrie Morgan, Dan y Shirley Alden, Michael King, Diego Juicy, Lucio y Zeus, Rizalina y Cecilia Amador, Marguerite Soraya, Roger y Roda Garizalda, Richard Schaefer, Joseph Woods, Karina Serrata y Lucas Fernández, y todas las personas que fueron matando en los primeros años, Israel, orémos al Señor. Podemos añadir nuestras vocaciones en silencio. Orémos al Señor. Señor, nos escuchamos al Señor. Dios, Dios poderoso, Padre misericordia infinita, por favor de escuchar todos y nuestras atenciones y peticiones por tu vida y su Cristo, nuestro Señor y nuestra luz, que vivan ahora en el partido, en la unidad y respeto santo, y es Dios, por los cinco extrusivos. Amén. 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 de par en par, de par en par abiertos, tus brazos siempre están. Y llegamos mando a casa y sentamos a tu mesa, que escuchamos tu palabra y que vemos de tu mal, y esperando en tus promesas y en tu amor que nunca falla, que sentamos de tu ser y tu hospitalidad. Las piernas de tu casa están abiertas, abiertas del mar, de par en par abiertos, tus brazos siempre están. Por él, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre, y todo por nosotros. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar en tu misma gloriosa vida debida, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el esfuerzo. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Es que soy necesario. Es verdad, es justo y necesario nuestro gusto de imbio y salvación glorificar dicha de siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo nuestro Pásco fue morado, porque Él es el verdadero cordero y quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte resucitando esta ropa la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los andes, los arcángeles cantan sin cejar el himno de tu vida santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria nos amará en el cielo Dios está en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Dios está en el cielo Dios está en el cielo santo es el verdad Señor huente de toda santidad por eso te invitamos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu y manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan dámte gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen tomen y tomen los de ella porque este es el cuerpo que será entregado los de Dios Dios del mismo modo acabado la cena tomó cáliz y dante gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y pegan todos este grado porque este es el sacado de este desastre sangre y la real sangre y la eternidad que será de la vida con ustedes y con muchos para el perdón de los pecados hágan esto en la congregación que es el resto sacramento de nuestra fe por tu luz y resurrección nos ha salvado nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora en memorial y la muerte a esa reacción que vivió te ofrecemos al plan de vida y al cabo de esta salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te invitamos un mundo que el Espíritu salga como reino de la humanidad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Cristo Blas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su protección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se incluyeron en la esperanza y la reflexión y de todos los que han muerto en tu misericordio admítelos a contemplar la luz de tu gozo ten misericordio de todos los ojos y así con la ría de la madre de Dios su esposo San José los opuestos desde cuantos vivían en tu vista a través de los tiempos me arriesgamos con el Señor Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas por Cristo con el bien a ti Dios con el potente unidad y respeto y salvo todo el amor y toda gloria por los los ciclos de los ciclos Amén 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 Amén. Danos hoy nuestra familia cada día. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos despeguen la tentación y líbranos también. Líbranos de todos los malos, Señor, y consíguenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por nuestro acorde, vivamos siempre y cristiplicados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa comida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Reino, y el poder de la gloria posible, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la bendita Iglesia, y conforme a tu Palabra, conceda la paz y la humildad, tu queridas reyes, por los siglos de los siglos. Amén. La paz da, Señor, estés siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Over with that Nowak andенного. Lord, let's sing now. Nowak, nowak o'errol 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 o'errol. Te pido, te pido, te pido y las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!